¿Qué hemos hecho hasta ahora? Como ven, estamos en la misma sala en este momento, hace solamente cinco meses, poco más de cinco meses. No es la misma porque como ven queda algún asiento vacío todavía, hoy no es así. Sí, era uno de los momentos más importantes del proyecto, el lanzamiento, la presentación oficial del proyecto CERCLES Cataluña dentro del proyecto, o dentro del programa DAPNE3, que intenta sobre todo implementar los círculos por los distintos países europeos. Pues veníamos trabajando, empezamos a trabajar en el 2009 con esto, lo que pasa que, bueno, se empieza a conocer ya un poquito más en el 2011, 2012. Yo, para que se gana la idea, voy a hacer una pequeña cronología, un cronograma creo que es, ¿no? O una especie de calendario de lo que hemos ido haciendo, lo más importante, pero sí, sin dejar de lado, voy a empezar desde el 2012 para no ir demasiado atrás. Pero antes de esta fecha se habían hecho tres cosas que sí que son importantes y que creo que se han de señalar, tres cosas dentro de muchas otras, ¿no? CERCLES OK nos había capacitado a 13 personas aquí en el mismo centro de estudios para poder ejercer como coordinadores y, por tanto, la fase de coordinadores podía ser una de las que estaban más o menos resueltas. Se habían hecho viajes a Holanda y Gran Bretaña para conocer in situ el funcionamiento del programa y empezar a aprender minimalmente de sus experiencias. Y se habían realizado dos grupos, se habían hecho dos sesiones de grupos focales con expertos en distintas materias, sanidad, justicia, digamos, bienestar social, mundo universitario, seguridad ciudadana, etcétera, con el fin de que hubiese una aportación general de ideas de los distintos ámbitos, puesto que este es un programa, un proyecto absolutamente comunitario en el que todo el mundo puede tener un peso específico. La verdad es que nos dieron muchas, muchas ideas y a partir de ahí nos pasamos un poco al momento 2012. La investigación, que es subvencionada por el Centro de Estudios, comienza en el 2012, en enero y se extiende hasta marzo del 2013. Posteriormente, entre marzo y junio del 2013, se hace la adaptación del modelo y se elaboran todos los protocolos de actuación. Posteriormente, pues fíjense, la captación de voluntarios, la selección y formación de los voluntarios, la selección y evaluación de los miembros centrales. Y en septiembre, la imagen que les he presentado antes, el momento de la difusión, el kick-off, ¿vale? El momento del lanzamiento oficial del programa. Nuevas fechas. Los tres círculos piloto comienzan puntualmente en noviembre, tal y como estaba previsto. En marzo, la difusión de la investigación, justamente hoy, día 4 de marzo, que es cuando lo estamos haciendo aquí. Y el próximo noviembre se cerrará este ciclo con la conferencia internacional de CERCLES, que se celebrará aquí mismo en Barcelona. Después vendrá la evaluación, parte básica de nuestros compañeros de la universidad, nuestros socios de la universidad, y la planificación, la posibilidad de continuar con más círculos o no, dependiendo, supongo, de los resultados. Como decía antes, uno de los temas que sí que elaboramos con más tiempo fue la capacitación de los coordinadores. Fueron 13 personas, de las cuales decidimos a nivel interno quién eran las tres que iban a poner en marcha el proyecto. Yo aquí se las presento, dos de ellas están en la sala. Dos de ellas están en la sala. Dos pertenecen al Departamento de Justicia. Rosa, que es trabajadora social experta en delitos sexuales en el tratamiento desde hace muchos años. ¿Cómo? Es la única que no ha venido, pero Miguel, si se puede levantar, y Patricia también, por favor. Se levanten. Gracias. Por cierto, a Rosa habrá que ponerle falta. Patricia, no, pertenece al Departamento de Justicia, es responsable de programas de integración social de la Fundación Salud y Comunidad. Fíjense qué tareas la reduzco en seis puntos. Son muchísimas las tareas y funciones y labores que realizan los coordinadores, pero ahora cuando se han puesto en marcha los círculos y para su puesta en marcha, han tenido, entre otras cosas, que cohesionar a grupos de voluntarios que no se conocían de nada, que tienen diferentes edades, que en la mayoría de los casos solamente habían coincidido el día en que se estuvo haciendo la formación, cohesionarlos para dar una respuesta a un miembro central, que es como llamamos al penado en este caso. Esto, y para ellos es absolutamente nuevo, definir las tareas, definir las funciones que va a tener cada uno, quién tendrá más el papel de liderazgo, quién será más gregario, quién hará tal… Todo eso es una labor que, les puedo asegurar, es complejísima y la están haciendo con muchísima habilidad. Las tareas, evidentemente, preparar y mentalizar al miembro central, a un señor que ha estado un montón de años en prisión, le dices, bueno, vas a empezar con esto. Y, bueno, por una parte, quiere, acepta voluntariamente, en la mayoría de las ocasiones piensa que puede ser bueno para él, pero qué se va a encontrar, en qué mundo se mete y eso realmente genera que el coordinador tenga que plantearse varias reuniones individuales con él, reuniones donde se hace un trabajo real de mentalización. ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que pasa? Dirigir la elaboración del plan de prevención de recaídas en todos los casos como algo absolutamente básico para poder llevar a cabo este trabajo. Y ser el intermediario, es el vínculo de unión entre lo que es el círculo interno y los que estamos y lo que es el círculo externo, lo que es el centro Uberu, que es el centro de referencia, donde están los terceros grados que están en círculos. Y, por otro lado, pues ir marcando la vida del círculo. El círculo tiene varias fases. La fase 1, de mayor dependencia. La fase 2, donde se está intentando ya ir dejando que la persona progresivamente vaya elaborando sus propios círculos y se vaya integrando y no vaya a necesitar de nuestro círculo al cabo de un tiempo y, por tanto, sea lo que perseguíamos. Alguien que ya no tiene aislamiento social, al que se le ha creado una red social externa con la que se puede comunicar y con la que puede funcionar. La otra parte fundamental son los voluntarios. Si ustedes se dan cuenta, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero yo creo que hay que remarcarlo siempre. Siempre estamos acostumbrados a que en cualquier proyecto los voluntarios sean un valor añadido. En este caso es uno de los pocos proyectos, yo al menos el único que conozco, que no son un valor añadido, sino que son la parte central, es decir, que o hay voluntarios o no hay proyecto. Con lo cual, imagínense la relevancia que toma aquí la labor del voluntario. En principio, los requisitos, pedíamos los propios que marca Europa en estos casos y los protocolos europeos, es decir, que cuenten con un mínimo de disponibilidad. No es lo mismo el planteamiento de, bueno, a mí me va bien hacer el voluntario un poco el sábado o el viernes por la noche o cuando tengo libre, sino que aquí también hay un compromiso porque hay muchas reuniones, hay que coordinarse cinco personas más el miembro central, más el coordinador, siete, que se tienen que ver a una hora en concreto y al principio además con sesiones semanales y por tanto tiene que haber un grado de disponibilidad. Motivación adecuada, hay muchos tipos de motivación. Yo creo que toda la gente que se presentó, todos los voluntarios que vinieron con ganas de hacer este proyecto, estaban en general muy motivados porque es muy difícil entrar en un proyecto de estas características si no lo estás. Pero valorábamos un tipo de motivación adecuada que en tal caso explicaré cuál es, pero que se parece mucho a la que comentaba el director general cuando hablaba de la voluntaria, de lo que ella decía, de por qué realmente quería participar, es decir, cuál es el objetivo real. No es la motivación de aquel estudiante que puede, por ejemplo, estar preparando su trabajo de fin de carrera. Esa puede ser muy legítima, pero no es la que interesa en este caso. Actitud, lógicamente, lo mismo que competencias. Evidentemente, un estilo de vida equilibrado, tratamos al menos de adivinar esto. No siempre es fácil, pero sí es lo que se pretende tener. Por supuesto, como ha ocurrido en este caso, todos los voluntarios han tenido que superar un proceso de selección y formación bastante importante. Estar vinculados a una entidad, eso, como saben, es obligatorio para ejercer el voluntariado en nuestro país. No se puede hacer, evidentemente, por libre. Y lo que pretendíamos y lo que realmente se ha conseguido, y ahora lo verán, es un grupo muy heterogéneo de voluntarios que representan a las distintas capas sociales en las que no hay diferencias de sexo, o sea, hay diferencias de sexo, diferencias de edad. Hombres, mujeres, trabajadores, no trabajadores, situación, quiero decir, de estudiantes, no estudiantes, de todo tipo de profesiones. Y que representan un poco lo que todos podemos tener en nuestra vida cotidiana como círculos propios. Pues la vecina, el tendero, el amigo de toda la vida, lo que se trata que también tenga esta persona, el miembro central. Y, por tanto, lo que trata de representarse en el círculo. En estos primeros círculos, además, tratamos de adaptar al perfil de los miembros centrales. Cuando los tuvimos elegidos, intentamos buscar voluntarios lo más adecuados posibles a ese perfil. No siempre es fácil hacerlo, pero… y que hubiese un poco de todo. Efectivamente, pues hay dos líderes que estén separados, buscando un poquito esa compensación. Lo único que no estaba permitido, en principio, por esas normas, son voluntarios con antecedentes penales en vigor o con vínculos personales, lógicamente. Tengan alguna vinculación personal con el miembro central con el que tienen que actuar. Empezó la selección. La selección fue impresionante y nos hemos felicitado siempre por ello, no a nosotros, sino a los voluntarios, evidentemente. Porque lo que más nos planteábamos es, bueno, ¿quién se va a querer meter en una película de estas? Se puede hacer voluntariado en este país de mil formas diferentes y fíjense con lo que vamos a trabajar. Vamos a probar, y nos estábamos temiendo, algo que ya pasó en Gran Bretaña y luego contaban los compañeros británicos a Carlos Soler. Y es que ellos empezaron con muy poquitos que se atrevían y luego fueron ampliando. Lo nuestro fue al revés. Fue al revés y fue impresionante, porque pensábamos hacer una sesión informativa. Tuvimos que hacer cuatro. No pudimos hacer más, porque íbamos apuradísimos ya de tiempo y no teníamos tampoco muchos más medios. Y fíjense que después de la sesión de divulgación teníamos 111 personas que se habían presentado para ver de qué se trataba y para ver si podían realmente ser voluntarios de ese proyecto. Lógicamente, después de la sesión, pues hay gente que se da cuenta que no, no puede o por horario, por disponibilidad o porque realmente no le interesa. Pero aún así, 82 nos presentaron su currículum, de alguna manera hicieron su presentación diciendo sí, sí, lo hemos escuchado y sí nos interesa. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos con 82 y para tres círculos? Eso evidentemente. Y además es que muchísima gente con una capacidad enorme. Y de hecho, yo creo que nos hubiésemos quedado prácticamente a todos. Había que reducir y entonces intentamos valorar algunos aspectos, ya que era un piloto que nos podían ayudar especialmente como gente que ya tuviese cierta tradición en voluntariado, o cierta experiencia o similares. Y aparte, bueno, pues muchas más cosas, ¿no? La actitud, las ganas, 10.000 historias. Y a pesar de eso, a pesar de una selección potente, nos tuvimos que mantener con 33. Ya saben que la elección final tenía que ser 15. Y entonces a estos 33 le sometimos a una entrevista de estas, de una hora por cabeza, que fue interesantísima. Realmente, igualmente, es lo que decía, por no se hubiésemos quedado con todos. Y ahí tenemos además una cantera para futuros círculos, porque estamos convencidos que esto va a seguir funcionando y cada vez se va a ampliar más, ¿no? En ese sentido, después de la entrevista, 22 quedaron definitivamente para hacer la formación. Esa formación para la que nos habían capacitado los ingleses a nosotros, nosotros se la teníamos que hacer a ellos para que estuviesen preparados lo más posible para entrar en los círculos. Lo hubiésemos hecho con, evidentemente, con 15, 16, 17 es el número recomendable, 22 quizá era demasiado, pero ya no nos veíamos con fuerzas de sacar a ninguno más. Pensábamos que teníamos un grupo enorme. Al final, la selección final quedaban los 15 definitivamente, como ven, 5 personas del sexo masculino, 10 del sexo femenino. Prácticamente la misma proporción de personas de sexos que se había presentado a las sesiones de la divulgación, es decir, de los 111 que se presentaron en el primer momento. 5 y 10, y con eso había que montar los tres círculos. Fíjense lo que nos encontrábamos como panorama, lo que habíamos estado buscando. Edades entre los 20 y los 65 años. Ese es el abanico real. Experiencia de voluntariado 11, 4 no la tenían todavía. La situación laboral, pues, mire, esto no refleja el mercado laboral actual, porque aquí estábamos bastante mejor, con 10 activos, solamente tres saturados y dos jubilados. A estos no les ha cambiado la situación. Formación de ciencias sociales, parece lógico, 10 y nada que ver, otras profesiones totalmente distintas, 5. El compromiso que intentábamos, pues, al menos comprometerse un año y medio, que es el tiempo que se espera durar el círculo. La residencia, bueno, los círculos piloto se han hecho en la provincia de Barcelona y, por tanto, se quería personal de las comarcas de Barcelona, sobre todo por la cuestión de desplazamientos, porque los voluntarios, evidentemente, no cobran un céntimo, porque no es fácil. A medida que se vayan territorializando, que es el objetivo de este proyecto, se buscarán o se intentarán buscar siempre voluntarios cercanos a las zonas donde se vaya a mover el círculo. Aquí han sido seis comarcas de donde proceden los voluntarios, del Barcelonés, del Vallés Occidental y Oriental, del Valle Obregat, de La Noya y del Garraf. La motivación, participar en un programa de prevención de la violencia, esto prioritariamente. Formarse para un futuro profesional, que también es legítimo y que nos parecía fantástico, y creer en la importancia de la segunda oportunidad. Esto es lo que valoramos, sobre todo, a la hora de hablar de la motivación. Ahora venían los miembros centrales. Había que seleccionar a los miembros centrales dentro de la población penitenciaria. Y, bueno, primero lo que había que iniciar es empezar a generar en los centros cultura de círculos, cultura de círculos, empezar a hablar a los equipos técnicos de los centros de que queríamos ir adelante a ese proyecto, que podía ser realmente importante, que podía ser una continuidad del trabajo que se estaba haciendo dentro. Y, por tanto, pues en los centros penitenciarios de Cuatro Camins, Brianz I, Brianz II y Edoners, que son los centros de penados de la provincia de Barcelona, se empezó a trabajar el tema. Al final se hizo un listado de candidatos, se evaluaron 16 internos, 16 internos ya evaluados con el RISC-ANVI, pero además en este caso siempre para intentar hilar lo más fino posible con también el STATIC-99, con el SVR-20 y con la PCL. Y al final nos quedaron cinco finalistas y de los cinco finalistas, pues, tres miembros centrales. Tres círculos, tres miembros centrales. Estas son las características. Si usted lo ve, se inicia el primer círculo el 6 de noviembre con un miembro central de 51 años de edad que ya se encuentra ubicado, como se pretende en todos los casos, en el centro penitenciario Berú en tercer grado. El delito es consumo y distribución de pornografía infantil y pueden ver ahí todos los factores de riesgo del caso y que se iban a trabajar prioritariamente, aislamiento social, baja autoestima, mala gestión emocional, etc. Círculo 2. Este se inicia una semana más tarde. La edad del miembro central es 59 años. Están viendo que, bueno, en general son edades altas, pero como decía mi compañero, son personas que han pasado muchos años en prisión. Igualmente está ubicado en el centro penitenciario Berú. Agresión y abuso sexual de dos menores. Y hay reflejados igualmente los factores de riesgo. Se pueden leer bien, ¿verdad? Este círculo, bueno, lo único que dice es el tiempo de duración del círculo. Es el círculo C. En este caso hay una alta y una baja. En enero del 2014. En principio era una persona que desde el primer momento no colaboró demasiado con lo que es el funcionamiento real del círculo. Y en consecuencia consideramos oportuno darle de baja y que el círculo pudiese ser aprovechado por una persona que realmente quisiera hacerlo. En ese caso se produjo la sustitución y desde el 18 de febrero hay una persona de 43 años, como ven, con delitos de agresión sexual continuada a una mujer adulta, robos con violencia e intimidación, lo que es muy importante, reconocimiento de cifra negra delictiva en el ámbito de los delitos sexuales. Este penado todavía se encuentra en cuatro caminos, está en segundo grado ya saliendo de permiso y con muy buenas perspectivas de que en breve puede estar en el centro Berú, el centro de referencia, en tercer grado. Y está acogido quizá en el mejor momento. En aquel momento en el que comentábamos antes, la persona no está todavía afuera, sino que está a punto de salir. Es mucho más fácil generar desde dentro un vínculo fuerte. El círculo externo. Este es un tema para nosotros especialmente interesante. Antes les había comentado y era un poco el ejemplo que uno de los círculos, bueno, se paró porque el penado no estaba colaborando, pero eso no hizo que nosotros detuviéramos los planes que tenemos con todos, absolutamente con todos los penados que estén en un círculo. Y es el de generar un círculo externo potente, es decir, potenciar la participación comunitaria. Este es un ayuntamiento del Valle Obregat. La respuesta, fantástica. Hemos marcado en azul oscuro los dos ámbitos ya trabajados. Mossos de Escuadra, se les presentó el proyecto, les encantó, montaron su interlocutor, el subinspector de Mossos de Escuadra, que en ese momento era la figura, es la figura más alta en ese municipio, dentro de la escala orgánica de Mossos. Aquí está bien móvil cualquier cosa, relación permanente. Poco después, Rediduría de Servicios Sociales, alineados totalmente con el proyecto. Paramos todo lo que venía después y lo que vendrá en todos los casos, implicar a sanidad, hábitat, secultura, trabajo y muchos órganos más. Se paró porque este señor dejó de colaborar, como dijimos. Se comunicó a los sitios con los que ya habíamos contactado, Mossos de Escuadra y la rediduría, que en principio nosotros parábamos el tema, lo cual para ellos también era una información relevante y realmente lo sintieron. Y ojalá se generen, yo pienso que sí, porque es fundamental situaciones de este tipo en todos los casos, es decir, donde la colaboración es importante y donde todas las entidades y organismos de la localidad se ponen en línea con nuestro proyecto, que realmente ha sido muy, muy bien recibido. De hecho, cuando aquí se paró el tema, el ayuntamiento ya había preparado, estaba preparando una próxima reunión en la que ya iban a estar representadas todas las redidurías y es el objetivo que tenemos que tener siempre. Sería un poquito el ejemplo de ser cléster, de cómo está funcionando y cómo pensamos que va a funcionar. Algunas reflexiones muy interesantes de miembros centrales. Se da esta situación en la cual nosotros también somos novatos, estamos empezando, no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, pero realmente, como dice algún coordinador, parece que se dé una especie de situación de magia en los círculos. Salen muchas cosas, lo comentábamos el otro día con nuestros compañeros de Dirección General, salen muchas cosas de las que habitualmente los penados no han hablado nunca con los profesionales antes, como si realmente no identificasen tanto el círculo como una continuidad penitenciaria, sino que se viesen fuera y se estuviese produciendo un cambio real. Lo primero, lo de no haber hablado nunca de esto, ha sido coincidente en los tres miembros centrales en sus respectivos círculos. Esos miembros centrales, entre ellos, no se conocen. La idea de que es increíble que esta gente de forma totalmente voluntaria, de forma totalmente altruista, esté haciendo esto por mí, esta es una frase que se ha repetido y que creemos que tiene un efecto en los penados muy, 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 muy importante. Un efecto como que realmente provoca una percepción diferente de sí mismo, es decir, parece que realmente valgo para algo más de lo que pensaba. Hay mucha gente que quiere que salga adelante y vale la pena seguir con esto. Todos tienen muy claro que les está ayudando mucho el círculo. En palabras de los coordinadores, lo que decíamos, parece como que el círculo provoque un cambio en la percepción que el miembro central tiene de sí mismo y eso es lo que más puede ayudar a avanzar a la persona, lo que más puede cambiar el relato. Y por otro lado, pues, una cosa que nos llama mucho la atención, el miembro central enseguida quiere hacer partícipe al círculo de esta es mi familia, esta es mi entorno, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, faltaría aquí las reflexiones de los voluntarios, pero esas en tal caso, si quieren hacerlas ahora en el turno de pruebas y preguntas, aquí hay muchos, y por tanto estaría muy bien que alguno, si quiere, participe. Adaptaciones y, en resumen, ya acabando. La población, Diana, preferentemente estaría en esa, la que representa el último miembro central que les he presentado, intentar planificar con personas que ya se encuentren en una situación cercana a la salida en tercer grado. Eso genera un vínculo importante y pensamos que es la situación ideal. Por otro lado, una de las adaptaciones de nuestro proyecto, liderado en este caso por el Departamento de Justicia. En cada país lo lideran, bueno, en Gran Bretaña es un organismo independiente, en Holanda creo que también, aquí es el Departamento de Justicia, lo cual nos parece fantástico, vamos, en el principio. Por lo tanto, será este organismo, el Departamento, el que será paraguas para dar la acreditación, control de calidad y formación a todos aquellos que aspiren en un futuro a hacer círculos. Hay una participación de las entidades, como ha sido siempre en este país, donde hay una enorme tradición, mucho más que en otros países, evidentemente. El Centro Uberu queda como nuestro centro de referencia con el que tenemos una relación permanente magnífica. Yo no sé si es necesario que también se levanten ellos, pero no se están facilitando mucho las cosas. Y queda muy claro que lo que les contaba antes del círculo externo es lo que tenemos que reforzar más, porque no tenemos tanta tradición de trabajar desde todos los estamentos en temas de esas características y para nosotros eso es fundamental. Aquí tienen a todos los voluntarios que participaron en la formación y todos los coordinadores y formadores en el último día, en el que ya la semana siguiente justo será que el lanzamiento del proyecto se hacía la formación definitiva. Ahí están voluntarios, voluntarias, colaboradores, coordinadoras. Los coordinadores fueron los que llevaron prioritariamente el trabajo de formación. La foto, si me permite expresar un poquito de Photoshop para cambiar el encuadre, no estaría mal. No estaría mal, ¿verdad? Gracias, porque daría mucho más valor a todo el trabajo de los voluntarios. Es una broma. 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 Gracias. 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 Gracias.